Al luchar seremos fuertes, flores y días del verguer. Que llueva hoy, llueva hoy, llueva hoy, llueva hoy, muchas pruebas en mi vida yo tendré. Al luchar seremos fuertes, flores y días del verguer. Cuando las nubes se cruzan y arres y el vendaval, flores y días no temáis cuando suena el vendaval. He aprendido el secreto que las flores saben bien. Es que si nunca, nunca llueve, nunca, nunca creceré. Que llueva hoy, llueva hoy, llueva hoy, llueva hoy, muchas pruebas en mi vida yo tendré. Al luchar seremos fuertes, flores y días del verguer. Que si nunca, 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 nunca creceréis. Que llueva hoy Aleluya Gloria al nombre de Jesús Tiene que caer la lluvia Para poder crecer, amén Gloria a Dios Y las pruebas Nos ayudan A ser fuentes